Esta es la difícil situación del Grupo Folclórico Suyay, un grupo con más de 5 años de experiencia en el territorio nacional e internacional. Lamentablemente este grupo folclórico no tiene un lugar fijo para poder ensayar sus danzas. Cristófer Herrera, director del Grupo Folclórico, nos comentó un poco sobre la falta de apoyo por parte de las autoridades y también sobre su opinión de la cultura en la provincia de San Antonio. Que nos apoyen, que nos den ese impulso que a veces necesitamos porque logramos muchos premios, logramos mucho reconocimiento de manera internacional y nacional, pero la municipalidad no se entera. De verdad, a veces nos gustaría que nos dieran, por último, un espaldarazo y decirnos gracias, felicitaciones, estamos motivando a los jóvenes a hacer cosas más recreativas, cosas sanas y de verdad creo que también es importante potenciar la cultura, no solo decirlo, porque lo he visto en muchos discursos, decir el apoyo a la cultura y apoyar a compañías o grupos muy antiguos. Hay grupos emergentes como nosotros que llevamos 5 años trabajando en el litoral y también queremos recibir un apoyo, un gracias, un dedito para arriba, lo están haciendo bien y que nos faciliten espacio para ensayar. Grupo que dentro de los 5 años de experiencia que tiene lo ha hecho bastante bien. Carlos Morales nos comenta un poco sobre las competencias, sobre la experiencia dentro de estos 5 años y también sobre los tipos de bailes que practican. Hemos competido en varios lugares, por ejemplo en Santiago, hemos ido a estos campeonatos, ahora el último que fue en Viña del Mar, también fuimos a Argentina el año pasado en noviembre y hemos competido a campeonatos online de Panamá y distintos campeonatos. Hacemos danza étnica, ya sea cueca, como chilena y también latinoamericana, ya puede ser tinku, boliviano, caporal, chacarera que es argentina, también bolivud, que eso ya es otro tipo de bailes, danza étnica pero de otro estilo. Y eso creo que todo tipo de baile latinoamericano. Bueno, esas fueron las reacciones de Carlos Morales, bailarín del grupo folclórico Suyay, quien nos comentaba un poco sobre la experiencia del mismo. Para finalizar, Abigail Herrera nos comentó un poco sobre los próximos objetivos de este conjunto y también haciéndole un llamado a todos los sanantoninos para participar de la danza. Obviamente surgir, crecer con el apoyo, como decía el director, que nos ayuden las autoridades, que más jóvenes se animen a participar, que no les dé vergüenza bailar porque a muchos hombres tal vez les gusta bailar, pero se sienten menos o porque los molestan, sino que no les hagan caso y anímense a bailar a las niñas también, no se sientan con nervios o con el ah, me van a retar o esa niña me va a mirar mal. La verdad es que en la danza no hay envidia, no hay nada, solamente disfruta. Bueno, esas fueron las reacciones de Abigail Herrera, quien nos contaba un poco sobre los futuros objetivos de este grupo folclórico que prontamente esperamos que pueda encontrar un lugar para ensayar sus danzas. También esperamos que las autoridades puedan aportar con un granito de arena para estos conjuntos folclóricos y así poder representar a la comuna de San Antonio en el extranjero y también en el ámbito nacional.